¿A quién le gustaría quedar pensionado, ok? Vamos, codea el que está a tu lado, te está hablando a ti, te está hablando a ti Entonces amigos, para demostrarte, para terminar Yo quiero, ahora sí el bonus Qué belleza de negocio Cuando hacemos un poquito de esfuerzo De verlo financieramente Por favor Yo quiero hablarle a los invitados De acuerdo, y a las personas Que después de tantos años en multinivel Todavía siguen creyendo Que nuestro discurso es posicionar un producto Nuestro discurso es poder transferir un conocimiento Entonces vamos a hacer un ejercicio Sácate las gafas de la profesión que tú tengas Sácatelas, sácatelas Hágalo señora que le estoy hablando a usted Ahora, ponte las gafas de millonario Póntelas, póntelas ¿Entiendes? Ahora, ajústale las dioptrías Ajúntale Todos los que no lo hicieron mueren pobre Decretado Hace algún tiempo atrás Entendiendo Cómo acababa de encontrar el mejor modelo Para crear el más espectacular Ingreso residual y pasivo Para no tener que trabajar Me metí a esta vaina No me metí por el producto No me metí por el producto Porque no estaba enfermo Y porque soy financiero Cogí el producto Le dije a mi esposa Mamita, tome esa vaina ¿Qué es eso? Algo que si no nos matan Nos vuelven millonarios Pero alguna de las dos cosas va a pasar Y que es buenísimo Claro que es buenísimo Factores de transferencia No tiene parangón No hay nada como factores de transferencia Yo lo sé Yo me lo tomo todos los días Y pongo a mi Dios de testigo Que Él sabe que me los embuto Me tomo Me tomo mail pro Me tomo recall Me tomo el cardio Me tomo el plus Y cinco rinubos Acuérdate que no hay marido divorciado Hay mujer infeliz Vamos, dile a la persona que está a tu lado Mejóralo, mejoralo, mejoralo Ahora mira Mira como yo lo hice 115 puntos Ahí están los primeros tres niveles Ahí están 614 mil Recuerda que cada punto Tiene una relación de 1.3 dólares Tú multiplicas 614 por 1.3 Eso equivale a la facturación en dólares Ahora Ahí están los frontales Que yo traje en mi ingreso causal Una de las cosas más hermosas de este negocio El primer nivel Es ingreso o esfuerzo causal Del segundo hacia el infinito Es ingreso residual Tú no traes gente al segundo nivel Tú traes tus frontales Tú los traes Tú auspicias linealmente Pero cobras residualmente Entonces ahí está todo mi lineal Vamos bajándolo Vamos bajándolo Ahí están las personas Ahí están las personas que comenzaron a entrar A las personas que se les enseñaron a duplicar Y todos movidos en Colombia Primero porque en Colombia Yo traté de mover mucho el segundo nivel Porque en Colombia 900 dólares son 900 dólares Y ingresos residuales Residuales En Colombia Solamente el 7% de los pensionados Gana por encima de 900 dólares El 93% de los pensionados No gana 900 dólares Entonces comenzó a aparecer La estructura Comenzó a aparecer Las personas La duplicación Parémoslo ahí un ratito Ok Que lo paremos ahí un ratito Y comencé Mira Te invito Rápidamente A que no solamente veas La regalía Sino que hagas este ejercicio ¿Cuántas horas Hombre de trabajo Libero por cada regalía? Por ejemplo Si una persona gana 1500 dólares mensuales Significa que en un día Produce 50 dólares Eso significa Que dos regalías Dos regalías Dos residuales Que sumen 50 dólares Acabo de liberar 10 horas de trabajo Por favor Con tan solo Dos segundos niveles Tú acabas de liberar Un día de trabajo De 1500 dólares Al mes Y a mí nadie Me va a decir Que no Que prefiere Ganarse 50 dólares Yendo a trabajar 10, 11, 12 Hagándose los trancones Y todo eso Y ganándose Los mismos 50 dólares En tu casa Levantándote la hora Que quieres Desayunando la hora Que quieres Leyendo como quieres Y viviendo como quieres ¿Entiendes? Entonces Cada 50 dólares Que voy liberando Cada Cada regalía No solamente Te da plata Te libera Tiempo Y esa combinación Se llama libertad Libertad Por eso se llama Eres libre Libre ¿Por qué? Porque ya no tienes Que trabajar El resto De tu bendita vida Y yo sé Que muchas personas No se emocionan Porque están Tan programados Para ir mañana A trabajar Levanten la mano ¿Quién Tiene que ir A trabajar mañana? Miren esa mano De esclavos Que han llegado Hoy Pero yo decreto Que si ponen En práctica Esto en un año Nunca más Tendrán que levantar La mano Eso es lo que queremos Que ya no trabajes Que seas libre Que no tengas jefes Que no tengas horario Que no tengas deudas Que mañana puedas dormir Hasta la hora Que te dé la gana O hasta la hora Que la vejiga Te diga No que tienes Que madrugar Entonces por favor Sigamos bajando Mira cuantas horas Hombre Por favor sigamos bajando Mira cuantas horas Hombre Cuantas horas Hombre Cuantas horas Hombre liberado Mira 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 Que te carcoma La envidia Por dentro Que te carcoma La envidia Por dentro Mira Mira Yo mañana No tengo que ir A trabajar Mira 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 Y mira esa profundidad Síguela bajando Sigue la bajando 12 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 Y lo más interesante Déjala ahí Lo más interesante Es que yo puedo estar En el baño Haciendo plata Y me baño Y estoy haciendo plata Y leo Y estoy haciendo plata Y troto Y estoy haciendo plata Y duerme Y duerme Porque ya tengo una organización En Italia Que va en 7000 puntos En 7000 puntos Y cuando me manda el mensaje Omar Y me dice Hola Platino Acabo de auspiciar Y yo me despierto Más o menos Como a las 7 y media Y escucho el mensaje Porque él ya va Más o menos Al mediodía Y acabo de auspiciar Y yo digo Me acabo de ganar Una regalía Durmiendo ¿Quién no entiende eso? Entonces Cuando comienzas a entender El arte de la duplicación Y la regalía Entonces comienzas a ser libre Cuando a mí David Torres Me habló del negocio Yo le dije Pregúntale Cuando yo le diga El 5% Te lo puedes meter Por el bolsillo El 2% Es una estafa Pero si usted No me hubiese dicho De ese 12 Yo me paro y me voy Ese 12% Ese 12% Es bendito Es hermoso Es monumental Es extraordinario Es más Si tú tienes una red Del tamaño De este salón Tú estás En 18 mil dólares Mensuales De regalía De por vida Ojo con eso Entonces Eso es lo que nosotros Ofrecemos Un estilo de vida Una capacidad De decisión Una vida Cuando no tienes jefe Donde no tienes horarios Donde puedes decir Yo me levanto A tal hora Me desayuno A tal hora Y me baño Hay días Como buen europeo Que no me gusta bañarme No quiero bañarme ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No quiero bañarme Quiero estar sucio Todo el día Y si me baño Me baño a las 6 Y el baño del piloto Las alitas Y el motor Punto No más Ay no pues tan limpios Y lo más interesante Que sigue creciendo Sigue creciendo Sigue creciendo Sigue creciendo La libertad Sigue creciendo La libertad Sigue creciendo La libertad Sigue Pero ojo Es más importante Las horas que liberas Que el dinero que te ganas ¿Entiendes? Que rico que siga creciendo Tu cheque Y yo te puedo garantizar Sigamos bajando Que si tú haces el negocio Correctamente Sigamos bajando Con la claridad conceptual Correcta Sigamos bajando Con el norte correcto Entonces mira Mira los días Que estás liberando Mira 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 Ve esa vaina Sin tener que trabajar Sin tener que trabajar Sin tener que trabajar Sin tener que trabajar Sin jefes Sin horarios Sin pico y placa Sin estrés Sin deudas ¿Está listo? Así es que se hace una red Así es que uno aprende A vivir rico Sabroso Genial Ahí puedes hacer el amor A las 11 de la mañana Ay no pues tan morales Levante la mano ¿Quién quiere a su pareja? Y levante la mano ¿A quién ya no le funciona A la pareja? Ya no Ya no Día a la persona Regalías y rinubo Punto Las tres R's Las regalías Y el rinubo Mejoran las relaciones Punto Se acabó Entonces Cuando tienes el sistema Se te enseña Tienes una claridad conceptual Y vas y vendes libertad De casa en casa Con el mejor sistema ¿Quién va a decir que no? ¿Quién? Mi esposo Tu esposo no ha entrado Porque todavía tú no has tenido resultados Pero cuando tú tengas resultados Va a entrar Punto Va a entrar Te va a decir Oye ¿Cómo se hace eso? Cuando él se tenga que ir a trabajar Chao mi amor ¿A dónde vas? A trabajar Y tú le digas Chao papi Dios te bendiga Todo el mundo quiere ingreso residual Todo el mundo quiere ingreso pasivo Y con 720 millones de habitantes Mi red es un moco para lo que viene Lo que viene es grande amigos Y eso es lo que nosotros ofrecemos Ingreso residual que libera Y que te da La más extraordinaria Oye ¿Tú no te imaginas Que mientras te estén velando Vas a hacer plata? ¿Qué dejó tu papá? Una red enorme Nos dejó pensionados de por vida En cambio en otros casos ¿Qué dejó tu papá? No Ni palvelorio Tenemos que pagar a 48 cuotas el ataúd Dile a la persona que está a tu lado ¿Tú puedes cambiar hoy? Vuelvo a decir ¿Tú puedes cambiar hoy? Ahora la pregunta es ¿Quién es el genio Que se quiere verdaderamente comprometer A generar un ingreso residual de por vida? Me voy con esto Pónganse de pie los invitados Que nos honran y dignan con su presencia Y todos ustedes ¡Vuelvo con esto! Todos ustedes Les voy a hacer una pregunta ¿Quién de ustedes Quiere ser libre con ingresos residuales? Levanten la mano Ahora ¿Quién de ustedes Es valiente? ¿Quién de ustedes es determinado? ¿Quién de ustedes no vive del que dirán? ¿Quién de ustedes está cansado de estar cansado? ¿Quién de ustedes quiere un cambio? Todos los de ustedes que quieran unirse a nuestro equipo Para ser libres en los dos años Vengan acá adelante Vengan y pasen acá adelante Vengan adelante Los invito a pasar adelante Los que quieran ser libres Los que quieran ganar ingreso residual Los que quieran unirse a nuestro equipo Los que quieran ser generaciones de empresarios Acá los quiero Vengan acá adelante Todos los que quieran verdaderamente tener libertad Libertad Ser libres No tener jefe No tener horarios Y en dos años En dos años cambiar su vida completamente No tengas miedo Si lo quieres Ven adelante Ven adelante Ven adelante Tú no naciste para ser esclavo Tú naciste para ser libre Naciste para ser libre Naciste para ser libre Son personas como tú y yo De carne De huesos Con corazón Con sentimientos Y nuestra labor como equipo Es liberarlos a cada uno de ellos Para seguir creciendo Y amigos Como nunca en tu vida Vamos a hacer Un pacto Pero un pacto de corazón De palabra Y recuerda Lo que hace Dios Ser Dios es su palabra Así que no juegues con esto Si no lo quieres decir No lo digas Pero si te nace Y la vas a cumplir Dilo conmigo Levanta la mano Y prométele a esta gente Yo Como INT Me comprometo Con estos invitados A ayudarles A servirles A transferirles un conocimiento A recibirlos con amor Y apoyarlos hasta que cada uno de ellos Sea libre como yo Vamos a darle un aplauso apoteósico A estos valientes Y digamos para irnos Que se escuche Hasta los confines de la tierra La palabra libertad Una, dos y tres Libertad Dos veces Libertad La tercera Libertad Dios los bendiga Mantente conectado Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y marca la campanita Para que puedas recibir Notificaciones de nosotros Continuamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!